Más de 200 taxistas de las Banforáneas pertenecientes al sindicato Lázaro Cárdenas del Río bloquearon por espacio de dos horas la avenida 30 entre 34 y 38, lanzando huevos, tomates y un chayote contra el edificio de gobierno del estado y a donde opera Sintra, autoridad regulatoria del transporte, y a quien acusan de haber generado con su inoperancia los serios enfrentamientos entre los taxistas playenses contra los tiburones tulumnenses y que mantienen en el hospital al menos a tres operadores gravemente lesionados y 13 vehículos dañados. Ante la llamada de auxilio de los operadores de las Banforáneas que dan el servicio de Playa Tulum, durante su bloqueo en la ciudad se sumaron los taxistas de los servicios especializados turísticos además de unos cuantos taxis y las combis colectivas que dan el servicio de transporte en todo Playa del Carmen. El coordinador de las Banforáneas, Julio Echeverría Suaste, acusó directamente a Sintra y a su delegado, Edi Villanueva Marrufo, de haber permitido que los taxistas foráneos del Sindicato de Tiburones del Caribe de Tulum no cumplieran el convenio que los obliga a que una van de este sindicato y otra de Luntrac, también tulumnense, trasladen pasajes y a los taxistas playenses les autoriza que los van salgan con pasaje, lo que se ha convertido en el meollo del problema. Esas son las consecuencias de que no trabajó a tiempo, no actuó cuando debió ser, en el momento que debió actuar lo dejó crecer y ahorita miren los programas que tenemos ahorita en estos momentos, tenemos 13, 14 taxis destruidos allá, aquí tenemos esta manifestación gracias a que no se cumplen los acuerdos y supuestamente es la autoridad que debe hacer valer el acuerdo firmado, creo que no son niños, no son chamacos los dirigentes que firmaron eso, si él lo firmó como dirigente, lo firmó Donato, lo firmó Jacinto, lo firmó David Balán, lo tienen que respetar, si no hubieran firmado y se levantaban de la mesa y se iban. Los ánimos se mantenían ardiendo y los gritos y las consignas y la lluvia de huevos y tomates contra las instalaciones continuaban, manteniéndose en el interior de las dependencias la gente, que nada tiene que ver con los problemas de las dos organizaciones de taxis, pero que sin embargo pagaban las consecuencias lo mismo que los empleados de otras áreas del gobierno del estado, hasta que uno de los taxistas atinó a dejarlo salir. Posteriormente, las ventanas anticiclónicas del edificio de gobierno del estado fueron cerradas y el delegado de Sintra, Edi Villanueva Marrufo, nunca dio la cara y permaneció atrincherado en su oficina. Hasta ese momento, la policía municipal se mantenía vigilante pero no intervino y apareció en escena el subsecretario de trabajo del sindicato de taxistas local, Francisco Antonio de la Cruz, solicitando a sus compañeros que se retiraran de inmediato porque eran disposiciones del líder Jacinto Aguilar Silbarán, que se encontraba en esos momentos en una reunión ante la Secretaría de Gobernación Estatal para dirimir los conflictos entre ambos gremios de ruleteros y sería hasta la tarde en que se sabrá cuál es el nuevo acuerdo. Regresan a sus actividades normales completamente todos ellos, ya cuando el comité directivo nosotros continuaremos, o sea, les daremos el servicio hasta el momento sigue en un interés por parte de Playa del Carmen, de Lázaro Cárdenas de Río, por cuidar la integridad física y material de nuestros agremiados. Les hemos pedido que sigan evitando ese servicio hacia la ciudad de Tulum. Únicamente llegamos hasta el Hotel Sirenis y regresamos, porque la gente y el turismo son los menos culpables de todo esto, de la ingobernabilidad que existe en Tulum por parte del comité directivo de tiburones. Con imágenes de J.A. de la Rosa, desde Playa del Carmen, Lourdes Mata.